El participado no las cuestiona después de perder, nos enseña el deporte a ganar y también nos enseña a perder, a ganar con humildad y a perder con hidalguía, nos enseña a ganar con orgullo y a perder sin rencor y esa es una lección que todos los peruanos debemos aprender y tener presentes. Él ahora ha dicho hoy, hablando deportivamente, que debemos de asumir los resultados, que se debe de ganar con humildad y se debe de perder con hidalguía. Yo le voy a contestar también de manera deportiva y es que cuando hay dudas también en un campeonato, el árbitro que hace va al VAR. ¿No es cierto? Revisa y luego da una decisión. Eso es lo que nosotros pedimos, que se revisen las dudas, las irregularidades, las denuncias. Bien, entonces Keiko Fujimori le respondió, se sintió aludida evidentemente por las palabras del presidente Sagas y le respondió de esa manera. Voy a darle el pase ahora a la congresista electa de Perú Libre, Betsy Chávez, a quien le damos la bienvenida a esta noche. ¿Cómo está Betsy? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludar por su intermedio, estimado Enrique, a toda la ciudadanía que nos viene escuchando a esta hora de la noche. Keiko Fujimori dice que estas elecciones debieron ir al VAR. ¿Qué opina? Mira, estamos ya en una etapa en la que el Perú necesita dejarse de juegos, dejarse de caprichos. Tenemos que empezar, como ella decía en su lema, mirar hacia adelante, si no me equivoco. Tenemos que mirar hacia adelante, en efecto. A esta... ...transferencia... ...seguimos estancados en... ...y yo no me quisiera imaginar... Betsy, creo que vamos a... ...creta el trabajo de la gente en el Parlamento. Yo creo que vamos a tener, por favor, que corregir el audio. A ver si lo podemos hacer mientras tanto. Ustedes me dirán o si vamos a la pausa, porque lo que ha ocurrido, vamos a ver si lo retornamos ahora mismo. Pero, a ver, precisamente ya, según la congresista electa, hay que dejarse de juegos, hay que dejarse de caprichos, que por supuesto es una alusión a Keiko Fujimori. Pero lo que está complicando y es lo que queremos seguir conversando con la congresista electa Betsy Chávez es la investigación a la Fiscalía sobre, bueno, lavado de activos, entiendo, que tiene que ver con esta financiación, este financiamiento posible, financiamiento presunto, financiamiento irregular de la campaña de Perú Libre con fondos obtenidos ilícitamente por los llamados dinámicos del centro. Por supuesto esto compromete, los dinámicos del centro compromete el círculo del señor Vladimir Serrón, cuya sentencia pues acaba de ser confirmada por el Poder Judicial, lo cual lo limita a ocupar función pública al menos por los próximos tres años. Pero ¿cuál va a ser la situación? ¿Cuál va a ser finalmente la consecuencia de esta investigación? El señor Pedro Castillo ha dicho que él está allanado a cualquier tipo de investigación, pero ¿esto qué va, qué consecuencia va a tener en un probable gobierno del señor Castillo que estaría en realidad por comenzar? Si todo sale, Betsy, ya la tenemos otra vez con el audio corregido, espero. Si todo sale como ustedes lo están esperando, el señor Castillo juramentaría el próximo 28 de julio como presidente de la República. Y la pregunta es, usted nos decía que ya es momento de terminar con caprichos y con juegos, pero la Fiscalía le está ajustando las clavijas a este caso de los dinámicos del centro. ¿Cuánto puede comprometer a Serrón de un lado y eventualmente complicarle, cree usted, un gobierno entrante a Pedro Castillo? Enrique, nuevamente por tu intermedio, saludar a toda la ciudadanía. Muy contenta de estar en este espacio tan visto y creo que, mencionaba hace un momento, necesitamos calma, estar atentos por supuesto, pero yo creo que más que un asunto de mandar respuestas directas o indirectas, tiene que tener ya un límite. Imagínate llegar al 28 de julio y tener por el contrario que no se acepte este hecho totalmente democrático y yo me imagino, ya yo me imagino que van a levantarse, se van a ir o van a acusar seguramente de fraude, van a ser nuevamente golpistas. Y ese tipo de situaciones, estimado don Enrique, genera preocupación. Bueno, en este momento deberíamos estar hablando del proceso de transferencia, deberíamos estar hablando del gabinete ministerial, seguramente se deberían estar esbozando ya algunos nombres para generar tranquilidad y por el contrario seguimos en una madeja de lana, viendo cuando el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, respetando su institucionalidad, no van a dar los resultados. Y por otra parte, al grupo opositor que no termina por aceptar los resultados. Bueno, esperemos entonces que el Jurado Nacional de Elecciones, como se dice, vaya aproximadamente en quincena a estar proclamando el resultado final y esperemos que ese resultado sea, como corresponde, aceptado por las fuerzas que se llaman democráticas. Yo le estaba además preguntando por el tema de los dinámicos del centro. ¿Cómo observa usted cuánto puede complicar al señor Serrón, que es una figura controversial, pero sin duda importante dentro del Partido Perú Libre, y a un eventual gobierno que comience de Pedro Castillo e inicie, como digo, con un cuestionamiento de esta naturaleza con respecto al financiamiento de la campaña? Estimado Enrique, nosotros indicamos, tanto en primera como segunda vuelta, que hemos tenido una campaña totalmente franciscana. Nosotros, justamente, creo que es necesario hacer recordar a la población que nuestro pase de primera a segunda vuelta fue porque nos dijeron a nosotros, los medios capitalinos, que no nos vieron venir, porque no teníamos una gran publicidad. Nuestra campaña ni siquiera empezó en las capitales de las regiones, empezó, sino en las provincias rurales, si tú quieres decirle. Así empezó nuestra campaña. Y las redes sociales para nosotros nos han sido fundamentales. Que una persona grave con su cámara y mande ese video, eso empezó a viralizar. Y así fue esta campaña. Entonces, yo no veo una afectación a la legitimidad del profesor Pedro Castillo y de los congresistas, los 37, que acompañamos, obviamente, en la bancada para iniciar este proceso tan importante donde debe deprimar el principio de gobernabilidad. Nos quieren hacer una afectación, sí, por supuesto, porque yo tengo que mencionar con pena, pero no es menos cierto, que se hizo una campaña por muchos medios capitalinos, no todos, pero sí muchos medios, con todos sus conductores, con todos sus artistas, contra nosotros. Y empezó una etapa de aniquilamiento. Entonces, si hay corrupción en los gobiernos regionales, no solamente en uno, y estamos hablando básicamente del tema de direcciones regionales de transportes en la emisión de brevets. Entonces, ese es un tema nacional. Qué bien que se trate en una región. Esperemos nosotros que se trate en todas las regiones. Porque es acaso la dirección regional de transportes, no justamente o solamente de la jurisdicción de Junín, sino de todo el país, que necesitan, ya, necesitan urgentemente que se les ponga la lupa. Entonces, contra un hecho de corrupción, querer forzar la figura de vincularnos. A nosotros sí nos parece un tema que nos llama la atención. Pero lo ha indicado Pedro Castillo. Nosotros no solamente rechazamos, ya, sino que además que se inicien todas las investigaciones que se dan a investigar. Porque nosotros no nos estamos corriendo. Estamos dando la cara, como siempre. O sea, usted lo que me dice es que es un fenómeno, una distorsión este tema de las mafias, de las licencias de conducir que están en todo el país y que habría algún tipo de orientación a investigar el caso de Junín. Lo que yo te digo, Enrique, es que el tema de los brevetes para la obtención y que hayan coimas de por medio, no es, ¿qué podemos indicar? No es el descubrimiento de la pólvora. Es un tema que se ha dado en el Perú hace muchísimos años. Entonces, tenemos que empezar a investigarlos. Por supuesto que se empiecen a investigar, pero querer vincular un solo caso para que signifique como un blasón de que nosotros hemos recibido financiamiento, pues es totalmente falso. Usted precisamente... Se está tratando de forzar la figura, Enrique, disculpa, se está tratando de forzar la figura y de deslegitimar a Pedro Castillo. No les funcionó el perruquero, ya que nos hicieron durante bastante tiempo a muchos medios, a muchos periodistas. No les funcionó tratar de minimizarnos, sino que ahora tienen que tratar de vincular la figura de la corrupción, que es acaso uno de los indicadores que la población considera que es el peor mal del Perú. Antes era la seguridad ciudadana, pero ahora es la corrupción. Entonces, se están tratando de vincular y salar todas las figuras que les ocurran. A nosotros ese proceso sí nos parece preocupante, pero incluso pareciéndonos preocupante, nosotros somos hidalgos en aceptar que las investigaciones se deben de dar en todos los sectores. Tiene que ser así. A ver, usted... Correcto. Usted nos estaba señalando, nos estaba recordando de la necesidad que tiene el país de tener calma, de tener tranquilidad, que probablemente la conformación del gabinete que ya se debería estar realizando en estos días sería una oportunidad para demostrarle al país, a los agentes económicos, a los agentes democráticos, etc., la impronta que va a tener o iría a tener un gobierno de Pedro Castillo. Pero ha preocupado también al mismo tiempo las versiones que parecen, digamos, un tanto contradictorias, pero al mismo tiempo complementarias sobre el objetivo de lanzar una asamblea constituyente. Hemos visto al señor Bermejo, que tiene también su propio proceso, retomar el tema de la recolección de firmas con una fórmula que es controversial, pero hemos visto al propio señor Castillo reiterando que lo primero que hará el 28 de julio será plantearle al Congreso el tema de la constituyente. Cierro con esto. Hoy el politólogo Steven Levitsky, a quien tuvimos de invitado hace algunos días, por supuesto director de la Escuela de Estudios América Latina de Harvard, decía que sería un suicidio, que en estas circunstancias, suicidio político me refiero, que en estas circunstancias, arrancando su gobierno, Castillo presente la idea de la constituyente porque no tiene aún la correlación de fuerzas para empezar, hablando ya en términos de estrategia política, para poder plantear o poner sobre la mesa una figura como la de la constituyente. ¿Qué pasa Betsy con la constituyente en Perú Libre? ¿Vamos a escuchar el 28 de julio la propuesta o no? Leí el artículo de Steve Levitsky, bueno, en realidad es un político de larga data, un estudioso en todo caso, un estudioso de la política en los países de América Latina y yo creo que un comentario de él siempre es válido, en efecto. Mira, va de la siguiente forma, para que se dé el poder constituyente y en efecto la asamblea constituyente que tiene como único objeto hacer una nueva constitución, primero tiene que preceder un momento constituyente. El momento constituyente, estimado Enrique, y esto para que nuestra ciudadanía pueda comprender, es que exista legitimidad para pedir, para pedir la necesidad de tener una nueva constitución. Explico. Tenemos dos tipos de poderes. Existe el poder constituyente, que es un igual al universo, y el universo es infinito, y existe el poder constituido, que es un poder infinito, que haría una suerte de galaxias, y nosotros le queremos decir en un ejemplo totalmente pedagógico. Entonces, ¿qué son los poderes constituidos? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República, el Ejecutivo, los Ministerios, todo lo que nosotros conocemos como Estado, como instituciones, es un poder constituido. El poder constituyente es uno solo, y el elemento titular del poder constituyente, estimado Enrique, es el pueblo. Entonces, ¿tiene límites? Este no, porque es el origen de las sociedades, es el origen de los estados. Se trata de que sea, pues, bajo normas totalmente democráticas, que se busque hacer una nueva constitución. Pero, ojo, el momento constituyente tiene que generarse, y se genera en la medida en que la población, la población, la ciudadanía, de manera organizada, pida una nueva constitución, por un lado. Y por otro lado, dentro de lo que viene a ser la constitución que nosotros tenemos del año 93, se eligen, disculpa, unos pasos, en determinados artículos, que van a generar el debate democrático. Entonces, dentro del Congreso de la República, nosotros vamos a generar el debate, desde la Comisión de Constitución, y eso nosotros lo hemos indicado ampliamente en segunda vuelta. Y por otra parte, consideramos que va a ser vital justamente, que las organizaciones de base, no necesariamente el Partido Político Perú Libre, reitero, el pedido de la constituyente, debe ser un pedido que brote de la ciudadanía, no solamente de partidos, sino también de organizaciones no partidarias. Acláreme, acláreme entonces, porque acá entonces vamos a escuchar más probablemente al señor Castillo, que lo que nos está diciendo el señor Cerrón, y otros como al señor Bermejo. El señor Castillo, si interpreto bien, ha dicho que le va a pedir al Congreso, agendar el tema de la constituyente. Usted lo que me está diciendo, es que esa agenda se llevaría a cabo, a partir de la Comisión de Constitución, con la convocatoria de organizaciones, que como sabemos, pues por supuesto, vayan más allá de los partidos políticos. Esa sería, de alguna manera, la metodología. Se comenzaría esta discusión, sobre el momento constituyente, a partir del 28 de julio, del primero de agosto. A ver, quiero que me comprendan muy bien este aspecto, es un aspecto dogmático constitucional, es un hecho histórico, es el inicio, el origen de las cosas. Eso es importante comprender, porque estamos en un tema, que muchas veces, solamente se estudian, en las aulas de derecho, y pues, hay que ser un afortunado de la historia, para poder ver una asamblea constituyente, que es lo que había pasado, por ejemplo, en Chile el día de ayer, con su instalación. Lo que les digo es lo siguiente, no existe una sola forma, o un solo camino, de ir hacia una asamblea constituyente. Existen mil formas, estimado, Enrique, mil formas. De lo que se trata, es de generar, que todo esto, sea a través de un proceso, totalmente democrático. El presidente, el presidente de la república, puede pedir, puede solicitar, el 28 de julio, que se priorice, ¿no? Como, quien hace, así, quien hace una petición, puede solicitar que se priorice, puede colocarlo en su discurso, por supuesto, pero, ¿qué es lo que no puede hacer? No puede imponer, que se haga una asamblea constituyente. Bien, bien. ¿Sí? No puede. ¿Por qué? Porque la constitución actual, no lo permite. ¿Por qué? Porque la figura de presidente de la república, es también un poder constituyente. Pero como usted lo señala, el momento constituyente, no es cualquier cosa tampoco. Y un momento constituyente, en medio de una elección tan polarizada, pues hay que encontrarlo, ¿no? Más o menos. O sea, no es más evidente. El momento constituyente precede a la asamblea constituyente. Lo precede. Hay que generar, o se tienen que generar las condiciones. Cuando yo digo que hay que generar las condiciones, puede ser, por ejemplo, generar el debate, ¿no? O la población puede generarlo a través de recolección de firmas. Pero la población, yo no considero que sea cauto que una organización política per se, empiece solamente o erigiendo esta bandera, porque es un pedido de toda la ciudadanía. Entiendo. Que se puede participar la organización con otras organizaciones, sí. Me parece un tema totalmente democrático. Perfecto. Nos ha aclarado usted... Sí, adelante, por favor, para terminar. Y comprender, y disculpa que me ponga en posición de docente universitaria, pero creo que es importante que las personas empiecen a comprender que no es cualquier cosa. Ojo, dos tipos de poderes. El constituyente, que es lo máximo, el poder infinito, lo más igual al universo, el origen de las cosas, y los poderes constituidos, que son muchos, diversos, todos los que nosotros conocemos dentro del espectro del Estado. Entonces, para generar, el poder constituyente, no lo genera el poder constituido, no lo genera. Tampoco el poder constituido puede estar encima del poder constituyente. No. Constitucionalmente, dogmáticamente, eso es imposible. Tenemos que generar un momento, a través del debate, a través de escuchar a la ciudadanía. Yo espero que ese debate sea alturado en el Congreso de la República. Betsy Chávez, ojalá podamos conversar dentro de poco, porque se nos quedan varios temas en el tintero. Gracias por estar con nosotros en Caracar. Ha sido muy... Con todo gusto, Enrique. Un saludo fraterno, y siempre, ¿no?, a mi heroica ciudad de Tacna. Muchas gracias. Saludos a la heroica también. Efectivamente, a la heroica además en estas fechas tan especiales de Bicentenario.